Estamos con Mariano Cuenca, Mariano es Secretario General de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro, el SOEACI. Bienvenido Mariano, no te invitamos en lo mejor de las circunstancias. En el ingenio San Isidro hay malas nuevas desde hace unos 10, 15 días. ¿Nos querés contar qué es lo que pasó y cómo se enteraron? Sí, el día sábado pasado cuando entrábamos a trabajar en el horario normal del turno de las 5, nos damos con los portones de la fábrica sellado y un banner que indicaba que la empresa estaba presentando un proceso de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que por tal motivo realizaba el cese de actividades con pago de haberes. La verdad que nos llamó la atención, primero, que nos notifiquen de ese modo, que nos tengamos que enterar de ese modo. Y segundo, el hecho de que hayan cesado las actividades porque un proceso de crisis no justifica que tengan que cesar las actividades, entonces ya ha sido intimada la empresa a que puedan dar actividades a los compañeros. ¿Ustedes tenían algún indicio de que la empresa venía mal? ¿Los tomó por sorpresa? No, la empresa no viene mal, ni mucho menos la actividad. Nosotros, ha intentado esta maniobra ya la empresa en el año 2015, presentando un proceso preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde nosotros desde el equipo técnico del sindicato se ha llevado un estudio profundo de las finanzas y vemos que año a año va creciendo la producción y más San Isidro que es exportador. Los múltiples beneficios que ha venido teniendo la actividad con los impuestos que pagaban para la exportación, la actividad azucarera se los han sacado en un 100%, lo han eximido de esos impuestos. También decisión de este Gobierno Nacional, el aumento en el cupo en los alcoholes para el corte de la nafta que lo han llevado al 12%, que eso también beneficia a la actividad azucarera, el precio del dólar que también lo está beneficiando. Y así es por eso que no se entiende la presentación de un proceso preventivo de crisis, pero sigue siendo incoherente la presentación porque presentan un preventivo de crisis que la misma palabra lo dice, para prevenir una supuesta crisis, pero antes toman acciones. Entonces quieren darle remedio a alguien que ya está muerto. Nosotros hoy tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde esperamos que la empresa vaya con responsabilidad y coherencia a plantear esto, a ver si quieren continuar porque ellos públicamente anuncian un cierre inminente de la planta, pero presentan por atrás un proceso para prevenir una supuesta crisis. Así que no se entiende bien si lo que vemos es que va a ser un daño tremendo si eso llegara a concretarse el cierre del Ingenio San Isidro, un daño tremendo a toda la provincia. Toda la provincia ya está en velo de lo que está sucediendo en el Ingenio San Isidro por el impacto en la economía de un departamento que ha nacido gracias a las industrias o en torno a las industrias. El departamento de General Güemes contaba con tres polos importantes productivos que era una fábrica de cemento, que eran cementos minetis, el ferrocarril y el Ingenio San Isidro en los tres municipios y así ha ido creciendo y desarrollándose. La fábrica de minetis ya no está, está explotando canteras en otras provincias, el ferrocarril nunca volvió a funcionar como antes y la mayor generadora de empleo en el departamento y el pulmón de la economía de todas esas regiones es el Ingenio San Isidro. ¿Cuánta gente estamos hablando? Son 2.600 puestos directos entre los que trabajan en la planta agroindustrial del Ingenio San Isidro, los trabajadores de la finca de cañeros independientes y los trabajadores choferes que son los que transportan la caña de azúcar y el azúcar. Son directamente 2.600 puestos de trabajo en un departamento con 60.000 habitantes, un departamento que está ubicado a 50 kilómetros de la capital salteña. Estás hablando entonces de más de 2.000 puestos de trabajo en, me dijiste, 60.000 habitantes. ¿Esto qué le significa en relación a la crisis social al departamento si cerrase definitivamente el Ingenio? Es devastador, es devastador. Por eso desde el primer momento la máxima autoridad provincial, como ha sido el gobierno de la provincia de Salta, el gobernador Urtubey, desde el primer momento se ha puesto a disposición de los trabajadores, nos ha recibido, ha suspendido un viaje que tenía a Rusia para poder ocuparse de esta problemática que sería crítica para toda la provincia. Entonces ha intervenido el gobernador de la provincia, se ha puesto al frente de esta problemática, ha viajado el día lunes a Perú, que son los dueños del Ingenio, el grupo Gloria, un grupo grande, una corporación multinacional grandísima, y los dueños están ahí en Perú. Así que el gobernador ha viajado el día lunes a Perú, se ha reunido con los dueños para preguntarle qué es lo que realmente quieren hacer, porque si ellos no quieren continuar con el negocio deben hacerlo de la mejor manera, porque nosotros en lo que lleva el Ingenio San Isidro hemos visto pasar muchísimos dueños, pero el trabajador ha seguido y ha continuado sin cesar sus actividades en las mismas condiciones. Así que el hecho de que cambien de dueño no tiene que verse afectada la mano de obra, pero bueno, tenemos que ver qué hay detrás de todo esto y qué está pretendiendo la empresa haciendo abuso de una ley como es el proceso preventivo de crisis, porque si están buscando abaratarse las indemnizaciones, tenemos que ver, y eso lo vamos a saber hoy día, cuál es el contenido de lo que ellos están presentando. Lo que sí nosotros tenemos claro es que las producciones han venido creciendo en el mercado que está operando el Ingenio San Isidro, como es el mercado de Europa, de Estados Unidos, de Asia, están en China, en Japón, en Tailandia, en Suiza, en todos esos países están con la venta de azúcar orgánica. Este año San Isidro ha producido 45.000 toneladas de azúcar orgánica. El valor de la tonelada de la azúcar orgánica está en 690 dólares. Una millonada de plata. Ha producido 12 millones de litros de alcohol para combustible. El precio del alcohol es 15 pesos con 60 más IVA el litro de alcohol. Y de azúcar blanca ha producido 17.000 toneladas. Con los costos y todo que puede llevar la producción, las inversiones que han venido haciendo este último tiempo, el costo de mano de obra, los insumos y todo, siguen teniendo saldos positivos. San Isidro por temporada son 300 millones de pesos lo que se estarían llevando de ganancia neta. Esta buena aventura no solamente fue para el ingenio San Isidro, fue para toda la actividad azucarera del país. Sin embargo, la gente de San Isidro no está sola en la desgracia, me refiero a los trabajadores. Por lo que tenemos entendido, la gente de Tabacal, incluso de Ledesma, está con una situación parecida en relación a los despidos masivos. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Cómo se están comunicando? Sí, no es solamente la actividad, es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del país porque el capital hoy está alineado, organizado y avanzando contra la clase social trabajadora, contra las organizaciones combativas y la actividad azucarera no ha sido o no está aislada de todo esto, sino que es un plan sistemático que viene orquestado desde el gobierno nacional y que vienen avanzando. Entonces, es así que en el ingenio Ledesma, por ejemplo, han despedido a 30 trabajadores y ahí nomás la empresa ha presentado un escrito diciéndoles a los trabajadores que si no quieren que sigan despidiendo, que se dan parte del salario, como es el artículo 49 que tenemos nosotros en el convenio, que es un premio que cobramos que se llama el premio Zafra, que es por la producción de cada temporada que se lleva adelante, entre otros ítems, de poder llevar adelante el hecho de los retiros voluntarios, la multifuncionalidad. En el ingenio El Tabacal han despedido 181 trabajadores y también están pretendiendo lo mismo, que los trabajadores cedan derechos. En el ingenio La Esperanza, que es particular, también lo del ingenio La Esperanza, porque viene con una quiebra de hace más de 15 años, lo venía administrando el gobierno nacional con el provincial, ahora lo administra el gobierno provincial y querían hacer una venta a capitales privados y de los 1.300 trabajadores han despedido a 328, porque el comprador quería un ingenio más limpio de gente y de todo para poder hacerlo funcionar a su manera. En el ingenio Río Grande no despidieron, pero ya están amenazando que si piden aumento salarial este año, mirá hasta el extremo que llevan a los trabajadores, hasta que se dan una paritaria. No vamos a poder discutir paritarias este año con toda la presión que están ejerciendo. Es lo que pasó en Tierra del Fuego, de hecho, claro. Vienen usando la misma táctica en todos los rubros. ¿Ustedes vienen trabajando en conjunto con los gremios de los otros ingenios para tomar medidas conjuntas o todavía esto es demasiado pronto? Sí, nosotros venimos ya trabajando sobre la formación o el reflote de lo que sería la federación azucarera regional, si bien en la práctica lo venimos aplicando y nos venimos moviendo en bloque como federación. Si bien en los papeles cuesta un poquito que normalicen, normalicen porque falta que nombren un normalizador desde acá, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y no lo nombraron nunca porque es una federación que ya tiene la personería gremial, no es que se está haciendo la inscripción o la simple inscripción, no es una federación ya con personería gremial. Así que bueno, difícil lo vemos desde parte del órgano administrativo del Ministerio de Trabajo de la Nación que pueda llevarse adelante el organizar una federación en estos tiempos, pero en la práctica sí estamos actuando en conjunto. La semana que viene tenemos una marcha, no solamente van a marchar los sindicatos de la actividad azucarera, sino que todos los sindicatos de la actividad privada y estatal de Salta y Jujuy nos vamos a concentrar en Camposanto pidiendo la reapertura del Ingenio San Isidro. Bueno, ¿qué expectativas tienen con la reunión en el Ministerio de Trabajo? No, nosotros esperamos que desde la parte empresaria sean coherentes y sean responsables sobre todo y conscientes del impacto que va a causar o del caos que va a causar el hecho de que ellos tomen esta decisión de cerrar sus puertas sin antes haber dialogado, sin antes haber mediado, sin ver las posibilidades de la continuidad, ya sea con la administración de ellos o con otras administraciones. Bueno, Mariano, desde acá nos acompañamos en la lucha y les deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y le agradecemos por el espacio. Gracias. 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 Gracias.